La campaña es un orgullo para el hospital y para los rosaleños, creo que tiene que ser un orgullo porque es todo un éxito, la afluencia de pacientes es enorme, realmente motivados por la campaña, sí, pero también y creo que fuertemente por la calidad de la atención desde las señoras del ALSEC en la administración, digamos, en la atención y nuestras técnicas que son excelentes, profesionales y le brindan toda la amabilidad y la cordialidad y el afecto que necesita el paciente que viene a hacerse una mamografía porque realmente no es un estudio cualquiera, es un estudio que realmente la gente viene con el paciente viene realmente muy sensible, no es una práctica de todos los días, es una práctica anual como screening pero bueno, viene motivado por escuchar tanta patología que se encuentra y bueno, con mucho temor y bueno, gracias a Dios la campaña ayuda a detección precoz de lo que estamos buscando, del cáncer de mama y bueno, siempre en toda campaña con tanta población que viene, que son 20, 25 pacientes por día que se están atendiendo, llevamos 300, ¿cuánto María? 330. 330 pacientes atendidos, de los cuales en riesgo te podría decir que hay 2 o 3 pero bueno, todos están como para seguir haciéndose estudios y bueno, y a eso apuntamos, ¿no? ¿Hay mujeres que han venido por primera vez o están repitiendo este estudio? Hay muchas mujeres que han venido por primera vez, hay muchos pacientes, la gran mayoría con obra social lamentablemente, que es lo que a mí me preocupa y me gustaría más también ver que pudiera tener mayor afluencia la gente con bajos recursos y sin obra social, que realmente yo creo que por, no sé, cuál será el motivo la educación, la falta de educación y motivación, por ahí no acude a hacerse la que nosotros tendríamos la prioridad para hacerle a las pacientes que realmente no tienen recursos, pero bueno, yo creo que en el curso de los años esto se va a ir incrementando, acercándose a los sectores más vulnerables para ponerlos en notificación y para atraerlos, ¿no? Para que puedan hacerse estos estudios en forma gratuita. María, ¿cómo sigue la atención después de que vienen a hacerse las mamografías las mujeres? Bueno, les recomendamos a todas que vayan al médico, que les lleven la mamografía del estudio hecho y bueno, algunas tienen para hacerse ecografía o otro estudio complementario para completar la mamografía y bueno, después de noviembre pueden volver a atendérselas que les falta terminar el estudio y las que están bien, ya hasta el año que viene no se tienen que hacer más nada. ¿Están conformes con cómo se va desarrollando esta campaña? Sí, sí, sí está viniendo toda la gente, sigue viniendo gente para anotarse, pero ya no tenemos más lugar así que le ofrecemos que vayan al médico, que traigan la orden y ya en noviembre las atendemos normalmente y sí está viniendo mucha gente y es un éxito la campaña.